Va rápido ahora Va a salir mucho más adelante enero, va rápido nadando ¿Estás ahí? Si, 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 igual no hay drama Después de saco de la filmación, trato de sacar alguna captura Vamos a ver si salga la foto No andan siempre con dos o tres, ahora están de solas, ¿no? ¿Ahí le sacaste? Si Gracias Gracias ¡Gracias!